Hola, 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 hola. En los últimos tres años ya he visto como esta iglesia va poco a poco subiendo y la vuelta va a poner cada día más. Y cada día más y más y más y más. ¿Por qué? Porque es un interior que está siendo bendecido. Es un interior que no se llaman, es un interior que Dios está bendiciendo. Es un interior que las familias de esta iglesia van a ser bendecidas, van a ser grandemente. Porque Dios está buscando personas que se atrevan a darlo todo. Y este es uno. Esta es la pastora Juanita y dos. Es un hijo como Dios está haciendo grandes cosas. Pablo, hay un amigo de los otros, Pablo, que es el pastor que endona. Y si usted ve a los cultos de él, son afuera. Ahí está, aquí se están convirtiendo las almas. Dios está haciendo grandes cosas. Con la hermana Sáenz. Ahí está haciendo bastantes, grandes cosas con los pastores que quieren y aman las almas. Aquellos que nos escuchan por a través del internet, estamos en vivo, a través del internet. Estamos llevando el mensaje a toda la campaña que estamos llevando. Aquellos que nos escuchan a través del internet, cualquier mensaje, cualquier palabra, oración, salida, pura sus mensajes a través del internet y vamos a estar hablando por ello al final del servicio. Y vamos a pedir al Señor que Dios se renuncie de una manera sobrenatural. Estamos aquí en progreso, en la iglesia casa de oración, Emanuel. Donde la pobreza de oración es su esposa, la amada esposa, Leonel, Leonor, Pérez. Para que vean alrededor del mundo que en progreso hay iglesias poderosas. En progreso hay iglesias poderosas. Cuando el progreso puede levantarse un aislamiento más grande que lo que cumplimos en el baño entero. Amén, amén. ¿Ustedes están aquí? Aleluya. A lo que Dios quiera hacer, a lo que Dios quiera cambiar en tu palabra, en tu vida. Vamos a hablar de un trato de miel. Vamos a hablar de la pibesía, Isaías 55. Isaías 55, versículo 11. Ahí pueden, Jesús. Isaías 55, versículo 11. Vamos al capítulo 8, del 8 al 11. ¿Tenemos? Vamos al capítulo 8, del 8 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios. Y nuestros caminos, mis caminos. Dijo Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos. Y mi pensamiento más que nuestro pensamiento. Porque como desciende a los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y se va a prosperar en aquello para que la envíe. Señor, yo también te la gloria de todo el mundo. Porque todo el mundo es poder y el mundo es poder. Así que ponemos en el inicio de esta campaña, Señor, que sabemos que en estos próximos dos días tu gloria va a ser deslamada. Milagros, salvación y polígios van a haber en este lugar, Señor. Tú vas a ir añadiendo a la obra, Señor, aquello que ha de ser salvo, aquello que ha de ser sano, aquello que van a procurar en sus caminos, Señor. Te digo que toda gloria y toda obra es tuya, Señor. Hoy vamos a hablar sobre las palabras que Dios envía. No es la misma palabra que mucha gente predica. Hoy voy a hablar de las palabras que automáticamente redicen, pero no regresan así. Una palabra que Dios dice y te hace. No es la palabra que la gente habla y dice, oh, Dios cambió la palabra. Oh, Dios dijo esto, pero cambió otras cosas. El Dios que yo te estoy predicando te da la palabra que va a cambiar las cosas, cambia las cosas. El Dios que te voy a predicando en la palabra, ese te dice que va a levantar algo, se va a levantar. El Dios que yo te estoy predicando dice, voy a bendecirte que me va a bendecir. El Dios que te da la palabra, no te la tengo en tu boca. ¡Pregunta la palabra que te da! Cuando miramos de ahí le dicen, oh, Dios me habló, que yo no escucho nada. ¿Qué es lo que la palabra? ¡Pregunta la palabra que va a cook? Esa palabra que tú tienes de poder, tiene fundamento en nuestra vida. Cuando miramos a Él y le salen, Señor le dice, te voy a enseñar lo que es la palabra. La palabra de victoria. La palabra de actitud. la palabra de decir yo voy a estar aquí pero no voy a estar acá esa palabra regresa para acá llena de poder no regresa a la silla cuando miramos la palabra hagamos un poquito de historia cuando Dios dijo hayamos los cielos en la tierra envió la palabra y dividió todo hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el agua y dividió todo cuando le dijo al hombre al final de su comida envió palabras de vida cuando dijo que los muros se iban a caer los muros se cayeron cuando dijo Moisés camina sobre el agua, le dijo ven y dividió el agua en dos cuando dijo envía esa palabra que todos se van a quedar en el cielo a Gedeón, todos se quedaron ciegos y Dios lo vio en la muerte de Dios porque con 300 hombres de Dios, acabó con un montón de mortitos cuando Dios dejó las palabras esa palabra se va a cumplir pero a veces las palabras que tiramos son tan vacías no perdes eso y el techo fuera y le vamos a meter contigo pero es que Dios me dijo que Dios te dijo una cosa que tú la hagas que Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir cuando Dios dio esa palabra le dijo oye Moisés Moisés tiene la turra que botear para el pueblo Moisés se enojó y cogió el pantoncito aquí y le cayó para cantar un gran día no le dijo que el techo le dijo di la palabra cuando Dios te sentía la palabra cuando Dios te sentía la palabra y si no entendió gloria a Dios amén hay dos mujeres aquí uno que tiene los amaros de lleno y la van a caer y el otro que tiene un hijo y le está pidiendo al señor un hijo son dos gloria a Dios yo te dijo la palabra Dios te dijo la palabra amén yo dije no pasó la segunda pero como Dios no se confunde en su palabra ahora vamos por eso Dios te dio una bendición extraordinaria yo sé que Dios la sanó porque el cambio que ella dio la forma que ella estaba yo sabía que yo estaba así cuando acaba el servicio me llama la pata la pata la pata el pata bueno hay una madre que no me constita se dice aquella mujer que quiere un hijo de Dios gloria a Dios aleluya yo le dije porque no pasaste porque tenía el tiempo y yo yo me volví y se me volví a recasar tengo cuatro hijos pero estaba hablando ayer con mi esposo de tener un hijo con él pero hay un inconveniente me dijo es que a mí me cortaron los tubos pero yo le creo la palabra que le dijo yo le creo lo que dijo el Señor el Señor dijo que a mí hay que limpiaré yo le digo no te preocupes el Dios que yo sirvo también es como él lo saben el Dios que yo sirvo el Dios que yo sirvo te puede unirte si te pasa no duro vamos a hablar no le queda a Dios frío yo lo que y si Dios dijo esa palabra y tú eres la persona más nadie va a sumar que tú pues es tú que el dinero y tú crees que Dios que te estoy diciendo Dios dijo la palabra tú eres tú y la persona pues es Dios imposible para Dios nada es imposible Dios puede Dios puede poner Dios puede poner no solamente un tubo una tubería completa esa es la criatura más hermosa aunque para ti se diga que es la cosa más fea para Dios es lo más hermoso pero Dios puede sentir la palabra tiene que liarla pero no puede cambiar yo qué pero Dios habla de qué la única habla de que cuando lo desciende así dice Dios no que venga ahora le diga yo siento yo tengo un sentimiento siento que el Señor que está arrepénelo en el nombre de Jesús porque hay mucha gente confundida que aprende la palabra de Jesús yo siento que el Señor que está arrepénelo en el nombre de Jesús Señor dice lo dice júbalo a la boca siento decir también un profeta yo estaba en en California una ocasión años atrás y estaba hablando con él y me dice Dios te va a usar grandemente tú vas con las naciones a predicar todo el mundo me mata para las naciones pero no me dan los chocos para bailar a las naciones por lo menos un avión aquí hay patio para patajistrar en helicóptero no me va a decir que patajistrar en el patio de la iglesia del pato de los siervos y atrás hay mucho y a sombra roja todo el tiempo el caballo sacamos el caballo me dice ¿qué te va a usar? pero pide a tu esposa que el señor dice yo agaje el celular marqué el caballo de mi esposa aquí hay un profeta que dice que te quiere decir algo que no sabe que hace cuenta de todo le puedo echarle a su mano le digo lo que le voy a decir y me dice pastor usted es algo serio no mi hermano yo le voy a decir si yo digo y yo digo y yo digo y yo digo y yo digo yo soy mensajero para ir a su témico si el señor me dio y quien el señor se va a caer amén no mi hermano me dice usted es una cosa en serio no mi cuando yo me dice yo voy a donde hermano yo no tengo que mandar mi paz que me muero para que vaya allá yo voy directamente y esa es la palabra de Dios que se está jugando por el medio esa es la palabra de Dios que está jugando para decir la verdad Dios dice no yo voy a mi hijo yo digo el señor digo yo siento pastor lo siento el vicente dice que el señor dijo que me tiene que llegar a su con la pita es mi carne no soy el señor para beneficiar con el sol nada todavía tiene que roper bonito expresión hay gente que hace eso ruiden con la palabra de Dios para beneficios propios la vida me dice aquí que la palabra de Dios se cumple no dejes ni la patrilla esta es la muerte esta es la muerte esta es la muerte esta es la muerte la muerte y la muerte gloria a Dios aleluya amén gloria a Dios gloria a Dios y te voy a decir cuando Moisés andaba tendrán el lugar y eso que no va a todo el tiempo pero cuando Moisés decía Jehová dijo tendrán a la ciudad cuando Jehová decía Jehová me mando aquí en el pueblo de Dios aquí viene el siervo 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 de Dios aquí viene el gloria a Dios cuando León dijo le abro a Abraham a Isaac a Jacob cosas que antes pasaron cuando León José con grandes cosas salvó al pueblo y rey a cosas de José cuando León dijo a Sansón Sansón dijo devuélveme la vista para yo desquitarme de lo que me hicieron devuélveme la fuerza el Señor le dio su palabra de la fuerza y dice la Biblia que Sansón mató más gente en ese derrumbe que todo lo que había matado le dijo Aleluya cuando David le dio la palabra a David David le dijo a usted con mi madre le he matado animales le he matado a gente grande que yo no me he matado en nada gloria a Dios Aleluya y me gusta la palabra que le dijo esa palabra que tiene esa palabra de poder de fuerza y le dijo y quien es ese circunciso que viene a atacar el escogedor de Jehová él dijo y me ha matado esa palabra de poder y le dijo a David a David tú viene contra mí tú viene contra mí tú viene contra mí con que esposa valenta pero yo me encontré a ti el hombre del alabar el hombre del alabar el hombre del hijo el 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 alabar gloria a Dios con un casco completo y arriba abajo no se olvidaban que tenían que tapar el puente en las piezas o tipo de las velas no era la tontería era la que iban a parar donde yo iba en el medio que dijo que iba a defender al pueblo en la fuerza y a las madras que iba a estar con ellos gloria a Dios y aquí en el pie de ti te iba a caminar y ¡pum! y lo armó y no viendo tu foco cogió aquella espada porque era un gigante no era una cosita pequeña cogió una espada grande agarró la fuerza y Dios le dijo mi Dios le dijo a Dios tú me diste de autoridad dame la palabra con tu madre en la cabeza y con tu madre en la cabeza y con tu madre en la cabeza y ¡pum! gloria al que vive y no le agarra por un lado y no le agarra por un lado y no le agarra por otro cuando Dios defiende a tu pueblo falta el hierro en pedazos y te da tu alicordio ¡pum! 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 pero me gusta la gente gloria a Dios aleluya me gusta la gente que es un profeta siempre me voy a dar a ver un profeta cosas buenas siempre quieren que es un profeta que es un profeta bueno tú le haces una campaña al profeta y que tal no llega pero dile que el profeta habla de las dos formas y te dice ¡no! vaya a llenar y cuando tú le dices que tengan tanto el profeta yo le digo a ti me dice el señor arregle me hacía el señor me hacía que no ¡pum! 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 y de ahí tuvimos la conversación y le dice me empichonó después le digo que el pichoné es el demonio de la persona yo le digo mire tú conoces la palabra la Biblia tú conoces la Biblia ¿a Zafira? ¡ah! ¡eh! la historia va a querer pero así dice la palabra por tanto no le bendiste dice la Biblia por tanto no le bendiste a Pedro le bendiste al Espíritu Santo por tanto no le bendiste le bendiste a Pedro esta noche a las 12 de la noche usted muere ¡ah! pero Dios yo seguí tomando café ¡santo! y el comparto de febrero pero Dios yo seguí tomando café ¡si usted lo dice! no lo digo yo le dice el señor ¡aleluya! a las nueve llama a ella ¡pastor! Dios me la bendiga yo todo tiempo la bendiga oye yo sabía que se iba a morir si no sacaste el tío porque bendecido porque no le tengas mucho tiempo Dios te bendiga mi hija ¿quién quiere? ¡le hablé a mi esposo y a mis hijos! ¡que es que el de la semana me dienso a que mi! ¡que bebé! no lo dije yo lo hizo papá y aparte estoy en un círculo afuera me acabo de operar no me puedo jugar está ya todo pero cuando tú lo haces lo haces bueno me envió la tesorera el diálogo no me envió a la oficial en la iglesia todo oficial y uno para el testigo para que veas que como el cielo de Dios nadie se puede meter ya que el pastor se quedó así no se fue de allí hasta las doce a ver qué pasó y el momento a las diez a las doce y cuarenta y cinco llama pastor y yo lo voy a estar vendido Dios me echó a morir yo tengo un dolor de cabeza me duele el pecho me duele la mano me duele el cuarto me duele el cuarto al baño y le pedí perdón a Dios y escuché la voz que me dijo llama a tu pastor y me duele el pecho me llamé cuando me estoy llamando con mi mamá me duele el cuarto y yo no me quiero no me duele y no era ese que era el brujo como tú dijiste no era en la calle no pastor yo te quiero por ejemplo de ella faltando treinta segundos antes de dar la tos y yo dije a mí si yo mirando treinta te gusta bastante porque cuando Dios dice la palabra va a ser amén aquella señora se arrepintió le pidió perdón al secretario completo le pidió perdón a la iglesia le pidió perdón a todo el mundo le dijo quién eran las personas que estaban presionando a la iglesia la iglesia me aumentó inmediatamente porque cuando tú dirás una palabra de poder una palabra progética que más te cumplir esa palabra porque el reino no era carne gloria a Dios aleluya yo le he dado tantas falsedades de profecía y ya que ahora yo me quedo pero hay un momento cuando Dios me estaba yo siento cuando es la presencia de Dios yo siento cuando es el papá cuando me lo voy a decir oh Dios te va a comprar eso no sé yo porque cuando es la carne todos son disparates pero cuando es el Señor tu alma se temece tu cuerpo empieza a entrar la gloria del Señor cae con el celular te va esperando y no falta mucho que ya se cumple la presencia yo estaba hablando del culto de oración y estudié en mi iglesia y le digo Señor mira fulana de esta ¿por qué no ponen la mano? Señor mira fulana de esta para que se me da ya el cortar completo de manzana ya no tengo una manzana de la mano es más fácil te voy a pedir un favor a la que va a pedir desde mi ex hora ya va a estar de vacancia y si va a poner a la tarde deja de poner ya bendicen en otro lugar y dígame todos los que me quedan mirando y ya esté fuera el hermano no vuelve más le digo la hermana si vuelve a México y las hermanas llegamos mirando y lloro yo no sé ellas quieren y eso es el problema mami se fue el día las madres estamos celebrando y viene la nene y dice mi mamá mandó a llamar que mi decisión no la quiero dejar pasar para que usted oe ¡ay yo no! llame el día que no le ponía ¿por qué usted no? porque yo era para que Dios va a sacar yo no la quiero para acá porque se me está contaminando la iglesia cuando Dios te usa la palabra tú no tienes que tener miedo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en abrir las palabras o que pasó al inconsciente o que pasó al amor no, 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 no nada tiene que ver de la amor nada tiene que ver la inconsciencia o la consciencia de las almas las almas son importantes para uno yo no puedo dejar que las almas se contaminen gloria a Dios cuando una persona quiere cambiar cambia cuando una persona no quiere cambiar no cambia aunque le dé 60 mil palabras proféticas no cambia porque esa es la vida que le gusta a su vida ¡ajá! ayer la dejaron mi iglesia volvió a subir y en esta llegó un presión dejó de pastorear mi iglesia sola en el año 2000 fue el paso pastorear fue la compra a mi hija del jaguar de la lumbia el todo el cajero y todo cuando estoy parcado así esperando encima del cajero así estoy así mirando en el momento de verdad hay una persona caminando y a Dios no, señor no no puede ser ella de Venezuela a Juárez yo estoy en el paso pastoreando pasan los años la señora no cambia está la misma y yo me quedo mirando a mi esposa en el beso de la novia ahí me metí bien chismosa y él fue así chévere ¡Maguí! acabo de ver por la detrás ¿dónde? en un sitio como chismosa también como chismosa así me no te dijeron adelante que yo acá te veo en la espalda se parquea así se está así baja donde ella y dice ¡Purada! allá la hermana se le echó a llorar le dio un abrazo pero cuando me miró me miró más serio y me dice ¡Venga! me quita me va a dar de ver acá y estoy insultando ¡No le hagas que no hay problema! allá le contó a mi esposa todo lo que me había pensado regresó allá siguió su vida le metieron preso a su esposo a su hijo la deportaron a ella y un grupo más que le pasaba con ella en el grupo la deportaron la esposa está presa y ella está deportada y yo se lo quedaron con ellos automáticamente lo perdió todo por culpa de estar tirando y por problemas en las iglesias ¡Pení Dios encarga de la palabra! Dios convirtió a ella en muchas ocasiones que ante tu vida y le hará tu vida cambiada tu casa ¿Cómo podemos decirle cómo la palabra no es la palabra de bendición? Es la palabra que Dios se cumple la palabra dice yo me encargo de lo que viene contra ti yo pelearé tu pelea yo voy a estar contigo tú vas a tocar tú 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 que yo me voy a encargar de ti Dios Señor dijo la palabra que tengo que hacer en el caso un señor me volvió a mí a pasar y le dijo a Pedro en el tema que estaba hablando el pastor de Pedro que quería ganar con las palabras Señor tira la palabra ¿quieres caminar? camina y si me hago camina estoy ordenando que camina esa palabra de poder camina pero cuando le gritó la mirada aquella palabra que Dios le dio un hombre que sabía nadar un hombre que sabía pecar que estaba tumbando ese tipo de vida se estaba moviendo para que tú veas no importa lo que tú seas o sepas viene el momento que no tienes nada y te vas a ahogar con lo que sabes ahí tengo otro mensaje pero vamos te acordó en pie en la sanidad Dios te mandó una palabra en el cielo algo si yo le doy una palabra del pastor mira no ve de esta forma no le tengo miedo yo lo voy a hacer pero si es el pastor que lo está haciendo en la carne se va a caer esas son cosas que a veces las vamos a tener nunca a perder cuando los hombros del pastor ven y nos habla al de casa porque el Señor lo canta pero si no lo hace es que yo siento me gusta yo siento en el cielo vengo de ser esta palabra no digasle eso si el Señor no quiere escuchar si el control así dice el Señor así dice el Señor así dice papá yo siento en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu me gusta porque la gente dice oh yo siento que tú sientes oh si por si llora que bonito gloria a Dios yo siento yo siento que Dios me va a llevar a los años yo siento que Dios me va y el hermano no sentía que se sentía que se sentía que se iba a morir que se sentía que ya estaba por algo como nosotros miramos iglesia que Dios le dice al paralítico levántate cuando Dios le dijo a la tierra muévete cuando David Juan y Pedro caminaban vieron al paralítico y volvieron acostados ahí y yo no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo es que el nombre de Jesús levántate y viva esa palabra me pude esa palabra ilusión no digas en el nombre de él no digas en el nombre de Juan y por el nombre de Jesús levántate aleluya y por el nombre de sus pies empezaron en el nombre y en el nombre aquel cuerpo se interesó cuando el Señor miró la sal en la tumba le dijo Señor yo sé que tú lo haces aleluya pero Dios por esta multitud miren que hay un montón de hipócritas aleluya aquí ninguno ¿sabes? santo aquí estamos santificados gracias por eso no tienes el problema porque eso no el puente sí por eso el otro la garita también lo tiene Dios no puede sí hasta el año se lloró de ahí para abajo sí gloria a Dios aleluya y cuando tú miras la palabra que Jesús va diciendo Señor yo sé que tú me enviaste pero lo digo por esta multitud que esa palabra de poder uno de los mensajes más poderosos está en ese que una una persona muerta por cuatro días que ya apretaba ya no tenía nada tiró la palabra de vida y le dijo no sal fuera en el nombre del Señor y el Señor levantó y terminó esa palabra de poder esa palabra de unción llega con poder ¿sabes por qué? porque yo lo hice en Israel en la lluvia es como la nieve que hay en la tierra salen frutos y tú comes esa palabra tú comes esa unción tú comes lo que estás teniendo la tierra en tierra pero el agua que cae esa palabra de unción hace que caiga frutos y tú vas a comer esos frutos gloria a Dios aleluya es una palabra que no traes frutos no sé que nuestro pensamiento no es como lo del Señor es como de aquí al cielo así de ahí de tu pensamiento lo del Señor así de ahí el pensamiento de Dios porque el pensamiento de Dios es uno y nuestros pensamientos son uno yo estuviera en el en la playa en la playa en la playa en la playa ajá allá vamos a mí ¿sabes por dónde estoy? yo estuviera en mi casa con mis nietos jugando que tengo un nieto nuevo mira donde estoy ¿tú sabes por qué? porque yo le creo a la palabra de Dios ¿cuántas salvas en el momento de Dios? 49 desde que estamos aquí en el valle en estas cruzadas ¿por qué? porque yo le diría palabras de salvación palabras de unción palabras de poder yo no sé si bien teniendo la palabra pero la palabra está con ustedes en ti yo no sé si tú le crees la palabra y no como la palabra se va a cumplir dale te pago la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida gloria a Dios cosas van a pasar cosas van a suceder la palabra de papá se va a cumplir no desmaye amén aleluya no hay que no va a cumplirse se va a cumplir gloria a Dios yo no sé si tú le crees pero yo le creo a Dios que es tu palabra amén amén porque virtud salió de ti salió de ti salió de esa palabra de sanidad Jesús era un vocabulario completo de sanidad liberación transformación generación todo lo que había ahí cuando yo le daba el poder a los doce apóstoles porque hay gente que dice que Judas fue siete traicioneros tú sabes que Judas si tú descubrís aquí en la Biblia Judas estaba entre los contra aquellos apóstoles que estaban haciendo sanidades milagros Judas también sanó personas Judas también hizo milagros tenía el mismo poder del rico que Judas tenía la cabeza dañada tenía el dinero en su medio ¿cuántos Judas había ahí la vida? un montón por ahí el consigno de la iglesia que están tirando una vez por pasada Dios me dice que te dé una palabra por falta financiera da diez mil yo te doy cuarenta mil así que le he dado toda la vida y le he dado el cámara un pastor me dice tengo un micrófono un micrófono un alámbrico y me dice el pastor el pastor me dice húchime ciénclame ese micrófono yo estaba antes el mío pero de momento que hay gente me dijo que yo sin hacer el micrófono me dijo que te voy a hacer el micrófono pero ser ¿cuál significa que si yo cojo un viento o pierdo una semilla esa semilla va a producir y va a dar fruto? pues ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? les voy a hacer el micrófono pero como yo quiero uno de colmatista usted tiene que ver el que yo te sirve tiene que producir ese ese y yo te voy a hacer el micrófono no es así no, pero no me venga que de sembrar el micrófono dime se gana pero yo te lo sé pero no me venga con la filosofía de sembrar porque cuando yo siento esa palabra de sembrar está trayendo un fruto hacia delante yo te estoy llamando la palabra de fe yo yo me puse la palabra de fe significa que va a venir para atrás no si el Señor dice bendigo tu vida bendigo tu misterio es Dios porque va a venir y me dice para ti cuando nosotros diciendo mira si el Señor me parte lo que es eso no trabaja de esa manera yo creo que Dios bendice a través de la palabra gloria a Dios y habrá alimento en tu casa si no prueban en esto si aquí fuera entonces va a haber alimento no solamente en mi casa en mi casa mi casa va a decir bendición y como va a decir bendición va a dar bendición aparte de tu casa amén gloria a Dios porque es una palabra cuando Dios le dijo caído es palabra de Dios cuando tú miras la palabra de Dios de una forma increíble yo empiezo a descubrir la palabra el Señor el Señor le dijo a Josué vete y camina y los muros van a caer pero nadie toca hasta que yo diga cuando empezó a tocar las trompetas y empezaron Josué dijo ahora vas a hacer vengan a gritar todo el mundo empezó a gritar todo el mundo envió esas palabras de poder envió esas palabras de que va a sobreter ejército de personas y los muros de gente no cayeran amén gloria a Dios me gusta una parte muy interesante de la Biblia que me gusta porque lo que he dedicado me fascina yo le tengo de tema se ha ido montando tomando la montaña por la fe Josué fue cuando yo tenía 45 años el Señor me dijo que me iba a dar la heredad ¿sabes? Y Jehová me dijo que iba a dar la heredad ahora tengo 85 y estoy tan fuerte como aquel día tengo que llamar lo que papá me dijo que me iba a dar lo que Jehová me dijo que me iba a dar dame mi herencia yo la quiero sé que va a ver gigante sé que va a ver obstáculo pero la montaña es mía este lugar es mío me lo dijo papá me lo dijo que me iba a dar lo que quiero yo la leyó es la palabra de Dios a mí me lo dijo yo la leyó yo la leyó él tomó su ciudad él tomó su herencia porque creyó en la palabra de Dios creyó en el cielo de Dios creyó en el cielo Dios le iba a dar la promesa gloria a Dios yo sé que tú tienes que ser tenés hoy vamos a declarar una palabra de autoridad hoy vamos a declarar una palabra de sanidad hoy vamos a declarar una palabra de bendición yo últimamente estoy orando y yo oro así por las personas que no están en la casa yo me puse un lema yo envío la palabra profética de sanidad de sanidad donde quiera que esté yo le digo señor donde quiera que esté yo envío esa palabra profética esa palabra de un sol esa palabra de fe esa palabra que va a romper el tango va a romper de manera especial Dios ha rompido tanto que ha sacado gente de la cáncer ha rompido tanto que ha sacado gente de las cáncer ha rompido tanto que ha llegado el mensaje ha llegado a Argentina a Brasil a España a Honduras a Guatemala a México a Puerto Rico a Estados Unidos esa palabra de poder está cogiendo la misma a través de la palabra de Dios esa palabra está vencido como saben a la gente lo que pasa es que a través de la palabra de la gente en la gente han abusado de este hombre así yo siento decir no no hermano eres siervo de Dios y el siervo de Dios mi esposa es siervo de Dios el esposo de nuestra hermana también es siervo de Dios como siervo de Dios tenemos que poner probático el Señor el Señor piso aquí dice el Señor el Señor yo no sé quién para decir tu sentimiento eso también para la esposa lo siento salgo contigo yo siento que me vas a dejar tu herencia cuando cuando te mueras cuando me voy a volar ahora no yo siento darte la mano cuando te he perdido cuando te he perdido que conmigo sienta ahora no pero cuando Dios dice le voy a dar la mano así dice yo va levantaré caminarás no te dejan miedo porque Dios yo va a estar contigo si esto es tu viña para la vida dice siempre Dios es el Espíritu no te he perdido no te he perdido porque Dios yo va a estar contigo eso es la palabra de Dios lo que queremos por ser la vida si no hay lo que queremos confundir a gente si no hay lo que queremos predicar tu mensaje a gusto también lo hay si yo tengo que dar el Espíritu no le pongo la bendición también lo hay pero la vida dice que no me tiene que dar el Espíritu para que tú sé que tiene que comer las latinas le van a tomar el Espíritu que es para el Espíritu busca su reino y su justicia y lo demás será puesto por la llenura eso es la palabra de Dios Dios miró aquí miró abajo y miró la tierra y dijo que Dios se ve cielo arte tierra se ve el agua hay un cielo hay una tierra seca cuando en el principio miró y dijo vamos a ser los peces y los animales vamos a ser el hombre vamos a hacer esto vamos a señor eso y esto cuando Dios te usa tienes que usar a que Dios te use de verdad no a mi me tocó en Puerto Rico estaba en un puerto y me dice señor usted ya conoce una señora y me dice dile que prepare su casa porque me la voy a llevar yo miré a la señora así yo la miré y dice y yo sigo así y yo sigo y yo sigo no es fácil decir una persona que se ha morido ellos no vienen por eso ellos no vienen por las cosas y yo caminaba y yo caminaba y la señora se me quedaba mirando y llorando y el señor me dice dile que me padre su casa que me la voy y él se va y yo miré al pastor el pastor estaba caminando al momento que lo paraba y él se miraba 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 el ruido mucho en eso yo le doy al señor antes de dar una palabra y de momento voy a caminar y sentirle que me pare su casa porque me la voy a llevar yo pido al pastor y le dije al padre perdónenme que te moleste mi tatapara yo sé que el señor lo dijo el señor el señor me dijo que le dijera que me pare su casa porque vengo con ella el pastor se me queda mirando me dice bueno si no se lo dice tú yo no lo voy a decir y que Dios me ayude a ti si no me dice yo me dice el pastor este está loco si no me digas el señor el pastor me dice tú estás mal eso no es de Dios pero lo único que me respondió es que Dios me ayude que Dios me ayude para decir eso yo no te preocupes pastor yo ya entendí el mensaje yo soy y me lo he parado el fuerte y le digo hermana por casualidad es la vida tú no te quieres morir así te dice el señor lo dije yo así te dice el señor quien prepara tu casa te va a salvar a tu nieto que estás pidiendo pero te va a llevar con el cuerpo prepara tu casa esa hermana hizo gracias ya no digas yo dije ya no digas nada vamos a seguir pa' quieta después ya le daba el servicio a la hermana de ese pastor gracias porque se lo gusta todo el tiempo ya no te preocupes ya no te preocupes ya no te preocupes ya yo sé que yo tengo que preparar mi casa porque ya todo me voy a ir conmigo es que cuando Dios te usa aunque uno dice no pero úsalo porque no está ahí Dios te pega el asunto en la palabra profética Dios te pega el asunto en la palabra quiere lo que Dios dice no le creas a lo pechera a Dios yo fui le preguntar a otra persona esa persona es de confía o es de la profeta de la iglesia porque esa es la mujer de confía yo la uso a la mente yo le dije al hermano después lo que usted me acabo de decir es una confirmación de lo que yo estaba pensando ayer yo le dije al señor ayer que esta era mi última campaña ella yo me sentía para después porque mi finanza no estaba creciendo como yo esperaba crecer entonces usted me acaba de confirmar que si esa es la que Dios se va a encargar es que Dios confirma la palabra de donde quiera que esté aunque estemos abajo o tenemos arriba Dios va a cumplir su palabra Dios va a hacer su palabra en realidad el hombre que no la cumple entonces yo le creo yo le creo a Dios que el tibet se va a hacer con usted yo le creo a Dios que el poco sábio tiene que expandir su palabra yo le creo a Dios que este lugar va a ser más grande yo le creo a Dios pero Dios me cae en el pastor me cae en su esposo pastor así dice Edwin vete un préntaco para que expanda por los medios para que cita sigan más así dice Edwin el muerto de Edwin está loco y sin idea pero si el señor le dice el pastor la gente dice no prepárate para la expansión prepárate para el crecimiento empieza el día de eso a mi se me abrieron las puertas aquí en Romney porque el pastor me invitó a entrar a una campaña en Romney me dice yo tengo predicadores en mi yo no necesito predicadores pero me hablamos de tu ministerio quiero que vengas y yo te diga una campaña en el día perfecto ¿cómo yo te digo si yo te digo no vamos a parar pero Dios muestra si no hay que formar ¿de verdad te da la situación o te da la cuestión si muero déjame esta campaña yo le digo al pastor se van a ir gente de aquí pero te voy a aumentar mi vida se van a ir se van a ir se van a ir pero yo te la voy a aumentar más dejando la campaña todo lo que el señor dijo se cumplió 10 todo 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 hasta que dijo mi esposa que fue que yo menos que se esperaba que se fuera se fue de la iglesia mi mano derecha pero cuando fui en el día de la madre había más de 350 personas ¿verdad? el señor le dijo a veces hay que sacar lo que contura para que la iglesia crezca uno como el pastor no quiere que la gente se calla pero a veces no tienen que sacar para que le den ese cacho porque no permiten que se el nabo y se lo digo yo que yo voy a ver en esto pero que Dios hace que sus palabras se buscan eso es lo que me dio en el 80 de campaña donde Dios se glorificó de manera sobrenatural porque yo le llevo a Dios yo amo las almas yo amo a la gente yo amo lo que Dios me dio yo no tengo que usar mis palabrerías yo uso la palabra de Dios aleluya y con esto voy a terminar en Puerto Rico de todas las cosas que Dios mira Dios le ha dado a sanados niños de muerte cerebral Dios ha sanado gente de sida de cáncer de cualquier cosa pero esta salida fue la más interesante estaba en un bar en un pueblo en Puerto Rico yo siempre he dicho al señor yo creo que cuando alguien no tenga la mano que no dé por él y salga la mano aunque no no dé el padre el señor si la viene le salga si la viene yo quiero mirar que es diferente no lo vi estamos en un culto cuatro personas para sanidades está el esposo de esa muchacha yo la veo desde que empecé yo llegué a mi iglesia la veo que va así con una pierna casi después porque hay diferencia así caminando yo toqué con ella y dije señor que vas a hacer la veo en la iglesia la veo con la pierna entre la tesis y le digo señor que vamos a estar tranquilo porque me conmovió son de esas sanidades que Dios va a hacer y que conmueve la cosa y de momento hay un llamado para sanidad pasa el esposo de ella pasa ella pasa una señora que me ha problemado con el corazón y pasa loco como en la garganta y que después a ella le digo que tengo alta porque soy tengo toda una cabeza la voz por él que lo hizo la onda por la pierna la pierna más corta que la otra le digo señor le digo hermana que te quiere que no me está en el diabetes y yo me le quedé mirando y yo me he tenido un problema que no me he tenido mi diabetes que malvada yo me he hecho reír y no tengo que me he hecho conmueve aquella tenía el problema con el corazón y yo los de la que vivimos sintió como Dios le sacó un corazón le puso uno nuevo sintió como el corazón le cambió y cambió su gente y todo en el tumor que tenía una pelota aquí en el alcance empezamos a joder cuando nos saqué la mano la pelota bien desaparecida gloria a Dios por eso pero faltaba esto me le saco para que le digo ¿qué fue lo que tú tenías? o que Dios en esa edad de hoy y él le dice la mano pues yo le voy a decirte algo tú quieres eso pero yo lo voy a hacer pero yo le voy a pedir a Dios es regalo mío de parte de Dios para ti que Dios te espanta que Dios te pueda las piernas igual el perseguirá gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya y le da por venta gloria a Dios aleluya que Dios oh más pastores fue que tuve un accidente y tengo una prótesis una prótesis y le estoy diciendo a la hermana que le voy a dar a Dios para que el Señor le ponga la culpa y le haga la experiencia y se la puede igual a una prótesis yo le voy a decir yo loco no te preocupes no sé cómo Dios la va a hacer si te cortará la otra te haré esta pero va a cuidar y yo le creo a Dios yo no sé cómo lo va a hacer si la otra te la corta más pequeña o te pone esta maldaria pero yo le creo a Dios y esa maldaria es herida ya Dios me había dicho prepárate déjamelo a mí y yo le doy el piso a la vez me dio dos veces y le doy el piso a la vez oramos por ella cuando caí en el piso se levantó le digo ¿qué siente? siento todo a mi pierna a dormir ¡ay! ya está te pánpica dice que se me queda mirando y le digo ¿qué hiciste? está volviendo y ella no te preocupes y en la pierna dormida camina hasta allá se quitó los zapatos y empieza a caminar y yo le llamo a la esposa y le digo ven a caminar ¿qué tú ves? se me queda mirando y se me queda y me dice que está caminando descalza yo le dije eso sí lo sé no ella te lo entiende desde el occidente ella no podía caminar si no era con zapato ella no podía caminar descalza y ahora está caminando descalza sacara el primer mirar y no lo sabía no lo sabía no lo sabía no lo sabía de verdad ahora sí caíste con esta cuando viene para acá viene llorando y la verdad ¿qué pasó? no podía caminar sin nada con zapatos pues mira tú ve la puerta camina y siete veces para allá 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 me queda mirando camina que espera espérate no sé cómo Dios la va a hacer pero te la va a entender y mi entera iba caminando y yo mirando la palabra porque diría Señor empieza a sentir esa pierna empieza cuando llega por la cuarta y empezó la pierna bajando y empezó a bajar menos y empezó a bajar más y empezó a bajar más cuando iba por la sexta y va caminando y va caminando y viene para acá y a la pierna la iba bajando y el señor dice hasta ahí yo voy a dejar y hasta ahí se llamó hasta ahí para que veas donde yo la saqué para que el pueblo vea y la va a ir a cabo de eso la puede ser mentira iba caminando con sus piernas y toda la venta la faltaba un poquito la faltaba un poquito ¿sabes por qué? porque esa muchacha tenía que ir a mano para hacer el ministerio a mi pero eso fue conmigo y de momento que yo te lo vengo por mí le digo señor gracias y el señor me dice a abrir lo que voy a decir y le digo así te dice el señor cuando tu máquina se paró en el accidente hizo y se dijeron que aquí está joven que está joven todavía para morir esta gente quería morir no te daban por vida pero Dios te dio la vida para que vaya donde te va a llevar a predicar el evangelio Dios te dio la vida 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 un hombre que compre su palabra el hombre puede fallar nosotros podemos fallar pero la palabra ya no está yo no sé que tú quieres de parte de Dios yo no sé que es lo que tú quieres actuar en tu vida yo no sé que es lo que tú deseas del Señor pero como dice su palabra así será prospera en aquella para que la envíe para aquello que se le envió esa palabra ha sido enviada para Dios esa palabra ha sido enviada para Dios aleluya te adoramos la palabra profética sobre tu vida se activa hoy pide a Dios si tu familia le está preso pide Señor suelta las rejas hemos tenido un fracatante del testimonio de gente que está en la calle que no tenía oportunidad de estar en la calle y estar libre que le dieron 18, 25 años de prisión y solamente tuvieron 8, 9 veces en la calle están en la calle ahora mismo gozándose la palabra que Dios envió porque le creyeron a esa palabra hay gente sana porque le creyeron a Dios en la sanidad hay gente que están aquí que todavía están perdiendo con esta palabra que era Dios aunque la tormenta venga que era Dios aunque venga la dificultad que era Dios aunque no haya la finanza que era Dios aunque todo el mundo te pertenece de lado que era Dios a Dios a Dios y liberado a Dios a Dios aleluya aleluya no he dicho que si creyeron que era la gloria de Dios por el Señor aleluya te adoramos Señor aleluya Dios tiene una palabra profética para tu vida para transformar tu vida Dios tiene una palabra de sanidad para tu vida Dios te ha dicho amigo que me escucha que yo iba a prosperar que te iba a bendecir que te iba a gestionar tu matrimonio que iba a sanarte creerle a la palabra de Dios creerle que Dios va a hacerlo tiene que creerle si no le crees a Dios no le crees al profeta no le crees al que te lo envía el creerle aunque se comparte de esa bendición de que te digamos la palabra profética sobre tu vida pero ahorita en esta después de hoy vamos a mirar la palabra profética para que Dios haga un milagro en tu vida de una manera sobrenatural amigo que está aquí no sé que palabras te han dicho en el pasado pero Dios quiere hacer algo grande tiene que creerle a Dios gloria a Dios aleluya tiene que creerle a Dios creerle a esa palabra esta palabra no miente este libro no miente puede mentir que la está cargando puede mentir usted que la está cargando pero mi palabra esta palabra es 266 libros que es aquí no miente es real en vida gloria y su aleluya cambia lo que está destruido transforma lo que necesita transformar esta palabra que nos va a llevar al reino de los cielos es la palabra real yo le creo a la palabra de Dios piden oración por su salud y finanza abogar limón en progreso está deprimido aleluya pide oración Diana Morales desde Colérico pide salud fíjense bien donde está esta palabra llegando y tibiazana cascas desde la india tallana polo hernández desde santo domingo santiago santo domingo ya bien santiago desde ponce puerto rito joan gobe desde san antonio tessas y fernández desde guaray guachú en perrío todavía estoy buscando dónde queda eso pero no está escuchando en ese lugar letty ronnie ronnie limón desde progreso nubia morales desde españa wilma hernández desde puerto rico jose chavarría desde san jose costa rica nelly barrera desde antony new méxico new méxico javier pérez desde florida puerto rico migna nonsal desde puerto rico desde camuí morley manlín día desde caracas venezuela prendalín pérez de george angélica venezuela venezuela desde buenos aires limpita estrada tamaholipa méxico quiere quiere decir que toda esta gente desde india hasta méxico saben que aquí está la casa de mañuel saben que es un pastor que es un pastor a los a los a los a los a los a los en su palabra sigamos intervelando la palabra de Dios una palabra que diga yo quiero ver lo que está haciendo desde la India este hombre de la India ya empezaba en pañerita pero no estaba viendo ¿qué quiere decirle que sí? si son niños y están escuchando el mensaje y están entendiendo lo que quieren ¿qué quieres? ¿qué tú deseas? ¿caldes que alzaba? ¿qué es que vas a ir tan crejos? ¿vas a salir? ¿ah, de internacional? ¿ah, de internacional, pastor? ¿ah, de ingresa internacional? ¿vas a salir por acá? ¿dónde está el sorbete? ¿él te ponejo? ¿aquí hay un pastor así? yo le creo a Dios ¿qué es? raíz de Margarita Matos salud de sus piernas que está pasando por unas radiaciones en Paso, Texas el esposo el esposo está pasando por una salud desde el paso, miren para allá donde hay un pastor y enseñan cinco años ¡wow! te voy a dar la vista de las recetas para que lo hagan en vivo todo el tiempo ¿qué tiene que a ti? ¿no tiene que pasar? ¿qué va a estar? ¿qué es la palabra? ¿qué es la palabra? ¡amén! ¡amén! ¡qué poder de Dios! Señor, estamos delante de tu presencia pero te gracias por esa palabra la palabra de inspiración tu palabra dice que el cielo y tierra pasará mas tu palabra jamás pasará oh, te adoramos yo te creo en esa palabra Señor por tanto Señor enviamos palabras de bendición en esta hora un derramamiento de tu espíritu de manera especial de sanidad de manera sobrenatural enviamos las palabras proféticas sobre este momento sobre este lugar y tú vas a hacer el milagro y prodigio de manera especial Señor en el nombre de toda gloria y toda hombra ahora Señor como lluvia que cae a la tierra y produce y bendice y da para aquellos que se la dan te pido una bendición sobre la dura para lo que está en el nombre de Jesús Señor amén, amén, amén alguna persona que no conoce a Cristo y quiera probar esa experiencia quiera probar esa experiencia de esa palabra Señor oiga Señor yo te acepto como diciéndolo ¿habrías alguien que diga yo quiero siempre la campaña tengo que hacer ese llamado más mismo que la escuchas de haber interés y quiera aceptar a Jesús como tu salvador y quiere que esta palabra de bendición caiga sobre tu hogar sobre tu vida aceptando a Jesús como tu salvador escribe el libro yo quiero aceptar a Jesús dame tu nombre y en unos momentos repetirá también la oración de salvación para tu vida y donde quiera que esté busco una iglesia donde se dedique el evangelio completo con el episodio para que tu vida se conforme para que tu vida se conforme y no quiera nadie que quiera aceptar a Jesús como tu salvador y la verdad sea si tú quieres es de tu momento yo creo que si tú vas vas a ir leyendo que la palabra que vamos a tirar de tu vida va a ser la palabra que va a producir sus frutos va a producir grandes cosas es de tu momento es de tu momento que adoramos que adoramos sea por enfermedad sea por lo que sea aleluya yo quiero hacer algo en tu vida yo quiero transformar en tu vida aleluya yo quiero bendecirte gracias yo quiero bendecirte aleluya que le tenga Carmen Esther desde Puerto Rico de opresión y problemas personales sigue llegando ve que todavía la gente está abierto aleluya Dios está haciendo grandes cosas pasa queremos hablar por ti esta campaña se está haciendo para ti esta campaña se está haciendo para tu vida esta campaña se está haciendo para las almas que nos están escuchando y viendo esta campaña Dios está haciendo algo grande Dios está muriendo de manera especial así mismo como cantaron ahorita Dios manda lluvia para caer una lluvia vamos a decir que Dios manda lluvia en este momento vamos a decir al señor se me manda lluvia prepárate para lo que va a caer sobre este momento prepárate para lo que va a pasar en este momento ven preparando tu corazón ven preparando tu vida ven preparando tu vida ven preparando tu vida ven preparando tu vida Dios quiere salvarte Dios quiere salvarte Dios quiere transformarte tu vida levanta tu palma y dile que le salga hasta tu vida dile que de brasil ese espíritu cuando Dios lo manda lo manda de verdad no tiene que ser no empieza lo manda de verdad no tiene que ser y va a pasar la reina el camino no va a pasar lo manda de verdad no va a pasar vamos a ir está nos vamos a ir ¡Gracias! 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 En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso de la pared, con la autoridad de Cristo me ha dado en este momento, el nombre de Cristo Jesús es libre, libre, lobo del Cristo Jesús, el nombre de Cristo Jesús es libre, libre, lobo del Cristo Jesús, ¡Gracias! 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 ¡Escrebbe la de 상a! ¡Gracias! ¡Voy a caminar y ac platear! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar la flor de una flor de caromberta. ¿Cómo vamos a saber esos colegios? ¿Cómo vamos a ver que no te voy a entrar en el pegue de su charla? Vamos a decirlo. ¿Cómo vamos a decir la fecha? La hora. A este momento, el palindú se va a parar sobre. Y la hora de ir a la realidad. Muy bien. Y va a reconocerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este momento, el palindú se va a parar sobre. Y en el meleguino se va a hablar sobre. Y yo no lo que vamos a hacer. Y en el meleguino se va a tocar. O sea, me da manera. O sea, me parece la mirada. A ver, pero no me lo vea. ¡Oh! Porque el pueblo ya se imaginaba. Si no lo ve, no iba a pasar. Porque Dios sabe lo que iba a pasar. El pueblo se imaginaba lo que iba a pasar. El pueblo de la familia de la familia de la familia de la familia de la familia. A ver, en primera ocasión salió el que creció. Y fue el camino que no había. A ver, en primera ocasión salió el que creció. A ver, en primera ocasión salió el que creció. Y fue el camino que creció. y la sanación y la sanación y el con esa palabra profeta que vamos a decir que era mi esposo el que tu me viste para mi ministerio yo lo recuerdo en el nombre de Jesús son las nueve son las nueve y cuarenta minutos hoy sábado primero de junio yo declaro que hoy se saba mi esposo apague el tema de mi esposo para que alguien que no se sienta que no se sienta que no se sienta que no paga en el nombre del padre lo hijo y lo descrito declaro mi casa a mi amigos que no se sienta ¡ahí que no se sienta que no se sienta fue mi esposo y la sanación de mi esposo y lo andaban ¡Gracias! 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 ¡Juntos! 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 Que antes de que se acabe el mundo de mí, eso, es mi amor, es muy legalizado en nuestro país. Porque creo a ti, Señor, es mi amor de eso, que ahora el mío ha pagado una profética sobre el Señor. A aquellas personas que van a atender, chicas, aquellas personas que van a atender, entonces, los abogados en mi razón, todos, que ahora, el mío ha pagado una profética sobre el Señor. Gracias. 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 Amén. Amén, amén. Ahora, Iglesia, vamos a hablar por tanta gente. Vamos a hablar por todos ellos. José La Torre. . ¿Está apartado? ¿Cuántos de querido va a ser? ¡Sí! Lucía Beatriz Nieva. Mireia. Desde Argentina, Fortaleza. ¿Quiere aceptar a Jesús o...? ¿Está apartado? Vamos a pedirle a Dios que ya va a pedirle algo. Entonces, ¿no? ¿Cuántos rubles? ¿Hijo? ¿Eri Roble de Puerto Rico, problema? Es el hijo de Roble. Ok. ¿Por qué me llamas a mi mundo? ¿Por qué me llamas? En el corazón. En el corazón. Eli Roble, hijo de un gran pastor amigo mío en Puerto Rico. Milna González, niña amiga mía desde Puerto Rico y su familia. Carmen Estela, de Puerto Rico, de presión y problemas personales. Raiza Margarita Matos, salud de sus piernas. Que está pasando por unas alteraciones en el paso. ¿Por qué no para esto? Inés, vamos a hablar. Inés, vamos a hablar por esto. Bien, Inés. Por tanto, señor Inés. Vamos a enviar las palabras proféticas a todos. Pónganle en la derecha. Y venga, que está sumándose acá. Amigo, que me escucha, te hablo de la iglesia. Aquí está el pastor de la iglesia. José Pérez. Este es el servidor. Pónganle en tu mano sobre el computador. Que crea esta palabra profética. Que va a ser sana. Transformamos su corazón. Sus hijos van a ser prosperadas. Sus familias van a ser restauradas. Señores, mi hermano, se los que ya están. Y mi iglesia tiene la mano levantada. Hacemos la petición. Desde la India hasta Argentina. Desde la India hasta Puerto Rico. Estados Unidos. México. España. Argentina. Georgia. Estados Unidos. Conérico. Enviando la palabra profética de sanidad. Liberación. Salvación. Pero de todo cáncer. En el nombre de Jesús queda duro. Queda eliminado. Los problemas de la familia en el nombre de Jesús. Quedan resuelto. Perfección en el nombre de Jesús queda libre. Pero declaramos que queda alma que está en esos papeles. Que están viendo lo que pidieron la oración. Aquellos que tienen chupados fuertes en el computador. Por tu mano saladora. En el nombre de Jesús. Declaramos bendición. Declaramos prosperidad. Declaramos que la vivienda sea conformada. Enviamos a todas las proféticas sobre cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la Igreja. Amén. 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 Dios para los niños. Dios para los padres. Dios para el padre. Jesús y la Iglesia. Amén. Gracias.